Es por ti que el destino me quedó hasta aquí Para bailar, bailar esta balsata Mi amor, anda a mi lado el corazón Baila contigo suavemente Toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta balsata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta balsata, bailar esta balsata Bailar esta balsata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta balsata Bailar esta balsata Bailar esta balsata Bailar esta balsata Contigo a mi lado, la cara Ecstare como un Hollywood Star Que es lo que quiero ser Laica de la Reina Margarita De los colombos, agua Duco y yo, se pierden las horas Ferme hasta que las pierdas Vuelta la cabeza Toda mi vida Subtион Pegas Es mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata 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 Gracias.